Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 14 de noviembre. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana, hora española, 2 y 20 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas el panorama es el siguiente. Por un lado tenemos que sigue en vigor el trade de Trump. Eso está clarísimo. Sigue favoreciendo al dólar, el euro no para de bajar, hoy vuelve a bajar el euro otra vez, el 0,20%. Perdón, sí, sí, el 0,20%. Estaba mirando al dólar yen, el 0,20%. El dólar también sube contra el yen, el 0,28%. Y ojo al euro porque está ya tan solo a 1,0559. El batacazo es apoteósico. Ahí lo tenemos, se ha perdido soportes y puede ser que acierten los que piensan que esto se va a la paridad. Fíjense qué soporte más importante acaba de perder. Ahora ya no vuelve a tener soporte hasta eso, pues hasta la paridad. Hay soportes más pequeños, pero es que acaba de perder un soporte que resistía desde octubre del 2023. Muy importante la pérdida de este nivel. Si ahora hace un pullback hasta la zona de 1,07% y no puede con él y volviera a retroceder, se puede ir a la paridad. Está fatal. Esto es el trade de Trump. Clarísimamente, los bonos siguen machacados. El boom otra vez vuelve a bajar el 0,30%, el bono americano a 10 años otra vez vuelve a bajar el 0,13% y eso que vimos ayer un IPC que no daba ningún miedo, pero en el trade de Trump se vende en bonos. Ahora mismo la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 4,47%. Las bolsas europeas mal por el trade de Trump. DAX menos 0,11, Eurostox 50 sube un poquito, está peor el Eurostox 50 que el DAX, el IBEX baja 0,11. Y la única cosa que no cuadra en la ecuación del todo es que en el trade de Trump la bolsa de Estados Unidos sube. La de Estados Unidos, ni la de Japón, ni la de China, ni la de Europa. Todos esos problemas. De hecho, hoy Japón ha terminado bajando 0,48% y la bolsa china ha terminado bajando 0,70%. Los bonos japoneses, por cierto, a 30 años han tocado la mayor rentabilidad desde el año 2010. Nada menos. ¿Por qué no sube Wall Street más? ¿Por qué se ha frenado en seco? Esto tiene una explicación técnica clarísima que ya lo hemos comentado. Porque se ha encontrado con el muro de piedra de los 6.000. Es que miren en el paper de Arroba Inversores Institucionales el tamaño que ha adquirido todo lo que hay ahí, la gama que hay en el 6.000. Es que la suma de todos los strikes importantes que hay por ahí, cercanos, no suman ni juntos lo que es el 6.000. O sea, es impresionante, es gigantesco, tiene un tamaño formidable. Mañana hay vencimiento de opciones. Igual esto se desestructura un poco, no lo sé muy bien. Pero de momento, claro, aquí fíjense, el toro que hay ahí, ha intentado ya el SP500 spot varias veces, intentar pasarlo, pero no puede. Y además hay unos intercambios de dinero ahí a la altura del 6.000, impresionantes. Porque esa es otra, el mercado aparentemente parece, Wall Street estoy hablando ahora, ¿no? Parece que esté más o menos quieto, pero de quieto nada. Y si no, fíjense, en el paper de Goldman de ayer, de cierre, observen el volumen. 16.300 millones de acciones negociadas en un día, pues digamos, bastante plano. De hecho, miren cómo titulan el paper lateral, ¿no? Pues en un día tan lateral, 16.300 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual es de 11.500 millones, eso es mucho volumen. O sea, que de Choppy session, que dicen aquí, bueno, no sé yo, el Choppy... El Chope, a mí me gusta el Chope. El Chope, no sé yo, que hay mucho volumen para tanto Choppy. Ahí está pasando algo, que está pasando por el 6.000. Si ahora mismo el 6.000 se desvaneciera, el subidón sería apoteósico. Quedan pocas dudas de que se iría el SP500 muy rápidamente a 6.200. Visto y no visto. Pero el 6.000 de momento está ahí. Bueno, hasta cierto punto esto es normal. Era lo que esperábamos. Ya lo sabíamos, que eso es un nivel de resistencia psicológico. Y los niveles de resistencia psicológico no se pasan tan fácilmente. Incluso, aunque ahora cayera al 6.000 y se fuera al 6.200, que parece lo más probable, si cayera, me refiero, si cayera lo más probable que se fuera rápidamente a ese 6.200, puede que más. No sería nada raro. De hecho, sería lo más probable que tarde o temprano volviera otra vez a los 6.000. Eso no va a ser fácil pasarlo y le va a llevar mucho tiempo. Eso sí, puede haber extensiones que te suban 5% y que luego te lo pierdas y se vuelva otra vez a los 6.000. Totalmente posible, es lo que hay. El mercado siempre se comporta igual en esos niveles de resistencia. Llevamos semanas anticipando que la llegada al 6.000 podría ser complicada. Entonces, superpongan todo lo que he dicho antes a ese tapón que está ahí puesto. Vamos a ver si con la cercanía del vencimiento, si el vencimiento en esta ocasión, en lugar de abrir una ventana de volatilidad a la baja, la abre al alza, que puede ser, y entonces se ataca al 6.000, no sabemos. Pero ahí está. El futuro hace intentos de pasar el 6.000, porque el futuro sí que lo ha pasado ya bastantes veces, pero se para a la altura del 6.030 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque el 6.030 equivale al 6.000 del spot. Y de ahí, pues no puede pasar. Aún habría que añadir algo más a este tema del trade de Trump. El trade de Trump cada vez se va sintetizando más. Por cierto, por si había poca convicción de que Trump va a llevar a cabo todas sus políticas, parece que ya se confirma definitivamente la barrida republicana. Y que esta noche ya salía que la Cámara de Representantes se da definitivamente ganada por los republicanos. Por lo tanto, tienen todo el poder, las dos cámaras y la presidencia. Entonces, el mercado se ha obsesionado con los aranceles. Pero una obsesión que no se puede ni imaginar. Y se lo voy a demostrar. Fíjense en este gráfico que ha sacado Google del interés que está despertando el tema aranceles. Miren dónde estamos. Aquí gana Trump las elecciones. Y miren cómo se dispara la búsqueda de la palabra aranceles a todos los niveles. Es brutal. Ni siquiera en el 2018, cuando Trump, con la subida de aranceles, causó una guerra comercial con China muy importante, se había llegado a tener tanto interés por los aranceles. Bueno, no deja de ser una mera anécdota este gráfico de Google, pero a mí me parece muy relevante. El mercado está completamente obsesionado con los aranceles. No se habla de otra cosa. Aranceles para abajo, aranceles para arriba. Aranceles en Europa, pues Europa se cae. Aranceles en China, pues China se cae. Por cierto, que hoy Financial Times publicaba que China está tomando multitud de medidas para prepararse a esta subida de aranceles y defenderse. Claro, tampoco se van a quedar con los brazos cruzados, evidentemente. Aranceles para abajo, aranceles para arriba. Como van a subir los aranceles, va a subir la inflación. Bonos para abajo. Como los aranceles se van a poner en no sé qué sector, ese sector para abajo. Y esto es lo que hay. El mercado está muy obsesionado con este tema. Por cierto, hay que recordar que Trump no puede subir los aranceles aún, porque es que aún no está en la presidencia. Tomará el cargo en enero, más o menos. En este paper de Goldman de cierre de ayer se habla de una cosa muy interesante. Lo firma John Flood. Y es que, bueno, pues parece que estamos haciendo algo parecido a lo del 2016. Una reacción muy parecida a la del 2016. Y John Flood ha publicado un gráfico de las reacciones que hubo tras la victoria de Trump en el 2016. Para que nos pudiéramos hacer una idea de si ahora en el 2020, pues más o menos podría pasar algo parecido. De momento, pues exactamente igual que en el 2016, pues hubo una subida muy fuerte del Russell contra el SP500, que sería la línea negra. De los valores cíclicos contra los valores defensivos, que sería la línea verde. Claro, si estamos en un proceso de subida como este, pues los cíclicos aprovechan, ¿no? Y hay mucho menos miedo al riesgo. Y la línea azul sería, por último, los valores de Estados Unidos comparado con los valores internacionales. Que también, pues están subiendo mucho. De hecho, Wall Street está alcista y Europa, por ejemplo, o Asia, muchos mercados de Asia, pues están bajistas. Bueno, pues todo el festival continuó más o menos a mediados de noviembre como ahora. Se frenó todo un poco. Pero luego, hacia finales de noviembre, primeros de diciembre, se volvió a acelerar y ahí murió. Ahí se acabó. Más o menos primera decena de diciembre. ¿Podría pasar lo mismo? Podría ser. Ahora mismo estamos en esta fase de que tras el tirón inicial, ahora está vegetando todo un poco. Pero, si seguimos la misma pauta, John Flood defiende que podría haber un último tirón. Como ven, ya a partir de esa primera decena de diciembre, Estados Unidos deja de hacer lo mejor que el resto. Eso fue lo primero que empezó ya a darse la vuelta. Y luego ya, tanto el Russell contra el SP500 como el cíclico contra defensivos, pues se calmó la cosa y fue todo menguando. John Flood advierte de que esto podría suceder también y a lo mejor el rally no se extiende hasta finales de año, sino que se para en algún momento la primera decena de diciembre, si es que se volviera a repetir la historia, que eso es mucho suponer. No deja de ser esto, pues, hacer cábalas, ¿no? Pero me ha parecido interesante y se lo quería comentar. Bien, pues tienen ya explicado un poco lo que está pasando en mercado. El Bitcoin baja a un 0,80... Uy, que no para, que va a tanta velocidad que es imposible verlo para ahora. 0,77% de bajada hasta 89.828. Wall Street por bastante plano, el SP500 baja a 0,09, el Nasdaq 0,19, Russell 0,05. Aquí ya saben que el problema está en el tapón del 6.000. Fuerza hay, para que quieran. No para de intentarlo, no para de intentarlo el SP500, pero el tapón no se abre y está frenando a todo lo demás. Quien lo está pasando muy mal es el oro, muy afectado por el trade de Trump, que al oro le toca la parte mala. Ojo porque está llegando al soporte clave, cuidado. Acaba de plantarse en la media de 200, aún no se puede dar el nivel por perdido, pero la media de 100, no la de 200, la media de 100, la línea negra. Pero no pierde la media de 100 desde hace un año. Si la perdiera se va a ir a toda velocidad a 2.458, donde está la media de 200, y si no se para ahí, cuidado porque se estaría girando la tendencia. De momento, este sería el último soporte importante. El momento, un alcista, se ha perdido por primera vez desde febrero. Nunca habíamos tenido en el sistema del RSI histograma rojo desde primeros de año. Por lo tanto, es una corrección ya muy subida de tono. Le está perjudicando al oro el trade de Trump y también la fortaleza del dólar. Hubo momentos en los cuales no hacía caso de esa correlación inversa que siempre ha tenido con el dólar, pero últimamente sí que lo hace. También creo que le está perjudicando al oro el hecho de que China haya dejado de comprar. No se sabe si va a seguir o no, pero de momento, que se sepa, ha parado de comprar. Así que, soporte importante. Y el petróleo la lleva clara. Y estamos, venga, insistir en que va a subir la inflación por el trade de Trump, pero digo lo mismo de ayer. Nos estamos olvidando que el petróleo tiene más poder de mover la inflación que lo de los aranceles. Y no ya lo verán. Y ahora mismo el petróleo la lleva clara. Hoy vuelve a bajar 0,61% hasta 68,01%. Y es que el riesgo geopolítico está bajando. No para de haber rumores de que Trump está promoviendo ya intentos de que en un futuro próximo haya conversaciones de paz muy en serio en Ucrania. Imaginen lo que sería si se llegara una paz en Ucrania. Simplemente con que dejaran de matarse y que hubiera un alto al fuego permanente. Eso ya sería muy bien recibido por el mercado y muy mal recibido por el petróleo. Y encima, en Oriente Medio, todos los comentarios que hay son que Irán habría renunciado a más represalias al haber ganado Trump la presidencia. Y que Israel estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de alto al fuego en el Líbano también por lo mismo. O sea, que fíjense lo que está moviendo la presidencia de Estados Unidos. Es normal. Es la primera potencia del mundo. Y pues según quien gane, pues el mercado saca unas conclusiones o saca otras. Y es normal que se esté moviendo todo mucho. Todo esto, evidentemente, perjudica y mucho al petróleo. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy se publica el índice de precios a la producción. Siempre hay que vigilarlo. No deja de ser un dato de inflación. No tan importante como el IPC. Pero a vigilar. Musalem, ayer de la Reserva Federal, dijo que el riesgo de inflación, bajo su punto de vista, había aumentado. Y hoy hay que destacar que tenemos a Powell, que hablará en la Reserva Federal de Dallas a las 9 de la noche. Puede que no diga nada interesante y que se limite a hablar de otros temas económicos. No está garantizado que vaya a decir nada interesante. Pero en fin, siempre hay que echar un ojo cuando habla Powell, por si las moscas y más, teniendo en cuenta que lo va a hacer faltando una hora para el cierre en Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico del spot, pues no cambia nada. Está parado, está anclado en el 6.000. Si pasa el 6.000 se va a 6.200, que no les quepa ninguna duda. Pero de momento no puede con el 6.000, como era de esperar. Pasar un nivel de estos a las primeras de cambio es muy difícil. Y el soporte, pues sigue clarísimo aquí. Tenemos un soporte natural y además el refuerzo del Kijun, 5.872. Mientras no se pierda eso, pues tampoco parece que haya mucho problema. El Momentum, pues sigue siendo alcista. Bueno, terminamos con un repaso del paper de Arroba Invesores Institucionales desde el punto de vista cuantitativo. Ya hemos visto antes el mapa de Gamma, pero vamos a ver el resto. Dice, me ha gustado mucho este comentario, dice, se volvieron a dar de bruces con los 6.000 puntos. Dice, la acumulación de opciones recuerda a los tapones que se forman a la entrada de la paza de Pamplona en los encierros de San Fermín. Y, bueno, al final se suele acabar por pasar de por el tapón, ¿no? No sé. Entonces, el vencimiento de mañana esperamos que esta situación se equilibre. Observamos posicionamiento hasta final de año. Quedaría recorrido hasta los 6.200 puntos en el escenario más optimista. Yo pienso igual. La gama positiva aumentó. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso quiere decir que los creadores de mercado compran en las caídas y venden en las subidas. Amortiguando cualquier movimiento en cualquier dirección. El volumen conjunto de la sesión al final fue comprador. Los niveles clave, 5.900 y 6.010. Escenario principal, pues una fluctuación entre 5.900 y 6.000. El alcista, pues romper el 6.000, evidentemente. Lateral bajista, bueno, le ha puesto un poquito más, 6.010. El lateral bajista, perder el 5.900. Escenario bajista ya preocupante, perder el 5.852. Escenario muy bajista, perder el 5.765. La tendencia de orden menor a corto plazo es alcista. Y la tendencia principal, pues evidentísimamente sigue siendo alcista. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pero me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada y una muy feliz Navidad. Hasta pronto. Gracias. Gracias.